Hola amigos como están? Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un nuevo video para el canal y bueno chicos antes de continuar me gustaría decirles que voy a estar haciendo directo hoy en Playstation 4 o Playstation 5. Déjame saber en los comentarios que consola eres y bueno chicos hoy te traigo esta actividad que te va a ganar bastante RP pero infinidad es el mejor glitch de RP que he encontrado hasta el momento. Así que si te gusta el video no olvides suscribirte, activar la campanita y recuerda que el conjunto que estoy ocupando ahorita pues está en mi canal vale? Está bastante chévere y bueno este lo ocupamos siempre en los directos. Así que bueno chicos la actividad que vamos a ocupar en este momento va a estar en el link de la descripción, va a estar para Playstation 4 y Playstation 5. Nos vamos a venir a actividades con actividades marcadas y nos vamos a venir a captura, es esta que dice Money Drop vale? Una vez hecho eso chicos obviamente tienen que tener vinculada su cuenta de Social Club con lo que es su cuenta de Playstation, muy importante eso ok? Viaja generación y nueva generación, en configuraciones simplemente le metemos 7 rondas e invitamos a un amigo vale? Muy importante chicos, esto lo puedan hacer infinito o lo pueden jugar normal, aquí la primera persona es la, bueno a la persona que le va a dar más el RP, esta es la persona que le va a aparecer un carro. ¿Cómo te va a aparecer un carro en la captura? Ok miren aquí agarramos armas, muy importante nos dejamos matar pero matamos a unos soldados no pasa nada pero hay que dejarnos matar ok? ¿Por qué nos vamos a dejar matar? Porque al momento de reaparecer bam tenemos carrito así que bueno los militares no nos hacen nada. Agarramos estas bolsas y vean como sube el RP, o sea realmente sube infinidad de RP, si te matan pues te sube más RP vean aquí está, nos están subiendo 400 de RP por cada vez que agarremos y entreguemos una bolsita de estas, la verdad que está bastante chévere, vean aquí agarro, me matan y vean aquí agarro, me matan y al momento de que me matan chicos pues simplemente la vuelvo a agarrar y me da RP, o sea si tú te dejas morir vean aquí otra vez la agarro y bam, RP. Nos venimos aquí a lo que es el puntito azul y otra vez vean chicos, RP, o sea la verdad que es una tremenda locura esto, aquí lo que puedes hacer es decirle a tu amigo o sea es que cada que agarre una bolsita de estas mata a mí y la vuelvo a agarrar bam, bam, bam y te puedes llevar hasta 3 horas aquí y te apuesto que subes infinidad de nivel, la verdad que está muy chévere, muy fácil y recuerden los dos personas que hagan esta actividad o 3 o 4 o los que la hagan van a poder ganar el mismo RP, ok, va a ser una ayuda mutua bastante buena, bastante chévere, recuerden que a la persona que le aparezca el carro es la persona que va a poder ganar un poquito más de RP, es una ronda y una ronda, esta ronda que termine le va a tocar a mi amigo y él va a poder ganar RP y así, ok, al final del RP nos va a estar dando como 3 mil de la actividad, más aparte lo que estamos ganando en esta ronda la verdad que está bastante chévere, bastante épico y bueno, no olvides suscribirte, activar la campanita y bueno, hoy voy a estar haciendo directo, ok, así que bueno chicos, pues nada más le damos aquí en total van a ser 14 rondas, bastante chévere, bastante fácil y bastante sencillo, la verdad es algo, una actividad muy buena vean, aquí en este caso chicos, le toca a mi amigo agarrar el carro, así que bam, 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 me mato y no me van a dar absolutamente nada del carro ni nada, ok, ahora le toca a él hacer todo así que bueno chicos, no olvides suscribirte, activar la campanita, notificaciones y nada más que decir yo soy Iván, adiós